Bienvenidos todos los amantes de la libertad y la verdadera democracia. Es oficial Patriotas. Georgia establece la fecha de las primarias para marzo a pesar de la solicitud de DNC para la fecha de febrero. Las primarias presidenciales de Georgia de 2024 están programadas para el 12 de marzo, a pesar de las súplicas de los principales demócratas, incluido el presidente Biden, de celebrar las elecciones antes del calendario de nominaciones para atraer a un grupo más diverso de votantes. La fecha fue fijada por el secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, quien es la única persona en el estado con poder para fijar la fecha de las primarias de Georgia. Raffensperger argumentó que los demócratas nunca se acercaron a él específicamente sobre el asunto, según un informe de Associated Press, y agregó, si quieres hacer la mayoría de las cosas en Estados Unidos, a veces tienes que crear un consenso y llegar a ambos lados del pasillo. Recordemos amigos, que los demócratas tienen una historia diferente y afirman que pasaron meses presionando a la oficina de Raffensperger y discutiendo el asunto, a pesar de los esfuerzos del secretario de Estado por evitar participar en esas discusiones. En febrero, el Comité Nacional Demócrata DNC, por sus siglas en inglés votó para modificar su calendario de nominaciones presidenciales de 2024, desplazando a Aowe y New Hampshire de sus posiciones iniciales de larga data. El partido dice que el impulso tiene la intención de dar más presentación en la parte superior del calendario para los votantes negros e hispanos en un partido que se ha vuelto más diverso en las últimas décadas. New Hampshire se opuso rotundamente a la decisión porque durante un siglo el Estado ha celebrado las primeras elecciones primarias en la carrera por la Casa Blanca. En cambio, el partido movió a Carolina del Sur a la posición de liderazgo en el calendario de las primarias demócratas. Según el plan de Biden, Carolina del Sur celebraría sus primarias el 3 de febrero de 2024. New Hampshire y Nevada celebrarían primarias tres días después y respaldarían la idea de que Georgia celebrara sus primarias el 13 de febrero y Michigan dos semanas después. Pero después de la decisión de Raffensperger, rechazó la propuesta del DNC, que tenía la intención de disminuir la influencia de Aowe y New Hampshire, ambos estados abrumadoramente blancos, informó UP. Raffensperger dijo que no tenía ningún deseo de aprobar fechas primarias separadas para cada partido o poner en peligro los votos de la delegación de Georgia en una convención nacional del partido. El mes pasado, el partido anunció que organizaría la Convención Nacional Demócrata de 2024 en Chicago, decepcionando a los demócratas de Georgia después de que Atlanta fuera finalista en la carrera. Aunque los funcionarios locales vieron a Atlanta como favorito, Biden eligió realizar la convención en Chicago. La decisión de Raffensperger de celebrar las primarias el 12 de marzo mueve el día de votación de Georgia solo una semana después del supermartes el 5 de marzo. Le dijo a UP que esperar ese espacio hará de Georgia el claro premio de la votación de ese día, ya que será el único estado importante en el campo de batalla, junto con Washington, Mississippi y Idaho. Aunque hay dos retadores nombrados en el partido demócrata que buscan desairar a Biden, la probabilidad es escasa dentro del propio partido del presidente. Sin embargo, en el partido republicano probablemente habrá un campo más concurrido y tradicionalmente arroja un claro favorito. ¿Y tú dime qué opinas? ¡Que viva Trump presidente 2024!